Música Bueno mis niños, pues estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta Un diente de ajo, una cabeza de jengibre o un trozo de jengibre completo Si lo encuentran muy grande, que sea nada más la mitad Vamos a necesitar de 8 a 10 limones Yo ahorita tengo aquí 8 porque si estaban muy grandes los que encontré Así que si están grandecitos, con 8 es suficiente Y vamos a necesitar 6 limas Sé que en algunos otros países lo conocen como una variación de algún tipo de naranja Pero aquí donde estoy es limón o lima Entonces lo que ustedes encuentren, por eso les pongo aquí el ejemplo para que sepan lo que es Y los dos diferentes tipos de limón que vamos a necesitar Y por supuesto también vamos a necesitar canela molida Esto es todo lo que vamos a emplear Yo aquí ya tengo un litro y medio de agua, hay que poner a hervirla Porque voy a agregar los 8 limones Vamos a poner a hervir los 8 o 10 limones Así tal cual con todo y cáscara Nada más obviamente que estén súper súper bien lavados Pero hay que ponerlos con todo Con todo y cáscara Hay que dejarlos hervir aproximadamente unos 10 minutos Y mientras tanto, mientras esto hierve Yo ya tengo acá Exprimí el jugo de las 6 limas Ya lo tengo aquí Esto no lo vayan a tirar Porque esto se lo pueden agregar A lo que ya estamos hirviendo Que a mí me gusta hacerlo Porque cada tipo de limón tiene sus propiedades diferentes Y pues aparte para no desperdiciar Si ya utilice el jugo Pues vamos a sacarle más partido Y los agrego a lo que ya estaba previamente empezando a hervir Yo aquí ya tengo el jugo de esas limas Las 6 limas que exprimí Lo único que voy a hacer es A este jugo le voy a agregar el diente de ajo Y el jengibre que ya estaba picado Aquí ustedes ven que ya tengo todo El ajo y el jengibre junto con el jugo Y le puse tantita canela Aproximadamente lo equivalente a media cucharadita Cafetera O si tú eres una persona que no le gusta mucho el sabor de la canela Le puedes poner nada más una espolvoreadita Una pizca La cantidad que tú sientas que vas a tolerar Y si tú dices no yo si la tolero Ponle media cucharada cafetera Yo lo voy a hacer aquí Porque esto tiene que quedar como un tipo de pastita O como un puré Lo voy a hacer con este Pero si usted no tiene no se preocupe Lo puede hacer en la licuadora O lo puede machucar a mano Como usted lo quiera hacer Y una vez que la pastita ya quedó licuada Lo único que voy a hacer es la voy a pasar A un recipiente de vidrio Ya lo único que hago es pasarla a este recipiente Y si se fijan quedó como un tipo de puré Así es como les debe de quedar la textura Si les llega a quedar un poquito más líquido Porque a lo mejor el limón traía mucho líquido No se preocupen Pero esto debe de quedar así Y una vez que esto ya cumpla con los 10-12 minutos De que haya empezado a hervir Les voy a decir como se van a dar cuenta Los limones se revientan Ya se los he explicado en otras recetas El limón se revienta Así se le dice O se abre Si Ahí ustedes ven la textura De donde ya Este es el limón Los primeros que habíamos metido Todavía aguantan un poquito Pero yo ahí los voy a dejar Y obviamente pues las limas Ya están completamente Hasta sin color Aquí es cuando ya Está lista su preparación Y hay que empezar a sacar Todos los limones No vamos a bajar el fuego No vamos a apagar absolutamente nada Simplemente los vamos a empezar a retirar Y bueno es que ya saben que yo todo guardo Me los llevo luego a mi jardín Entonces lo único que vamos a hacer Es empezar a retirar Los limones Si se fijan El agua ya quedó Pues de diferente color también Y una vez que ya terminemos De sacar todos los limones Ahora sí Vamos a agregar Nuestro puré O nuestra salsita que ya teníamos Al agua hirviendo Y vamos a dejar esto Lo vamos Si quieren lo pueden revolver Y si no Nada más lo dejan así Y lo vamos a dejar Hervir De 5 a 6 minutos Y una vez Que ya pasaron Los 6 minutos Apagamos el fuego Y dejamos enfriar Por completo Nuestra mezcla Quien guste Le puede agregar A su preparación Tantita pimienta de cayenne Puede ser una pizca Lo que pesque su dedo O la puntita De una cucharada cafetera Recuerden que la pimienta de cayenne Es picosita Entonces póngale poquita Porque si no Luego no se lo van a poder tomar Y también le pueden agregar Cúrcuma Pueden agregarle Igual que la canela Media cucharadita cafetera Se la agregan a su preparación Ya sea a la hora Que vayan a hacer el puré O licuarlo O hasta que ya esté fresco O frío Y cuando su preparación Ya queda lista Lo único que vamos a hacer Es que agarren Una botellita de vidrio O algún termo Yo la puse aquí Porque ahorita Yo me la voy a empezar a tomar Entonces No quise ponerla En una jarra Obviamente Todavía tengo más acá Que esta ahorita Sí la voy a pasar A un recipiente de vidrio Porque Lo único que pueden hacer Es Ya que lo tienen así Lo meten al refri Porque lo pueden preparar Desde una noche antes Y en la mañana Y ya nada más Lo van a empezar a consumir Así tal cual Entonces Pueden prepararlo Pueden guardarlo En algún termo En lo que usted encuentre Pero guárdenlo En algo que tenga tapa Porque lo pueden dejar En el refri Esta agua Se empieza a tomar Desde que se levantan En ayunas Y hay que tomarla Durante todo el día Quien guste Puede agregar A su preparación Vinagre De manzana Orgánico Ya saben Que lo tienen Súper permitido Y de hecho Si lo hacen Y lo agregan Van a hacer Van a hacer mucho Más bueno El efecto De esta bebida Además de que El vinagre Les va a ayudar A alcalinizar Más rápido Y a balancear El pH De su cuerpo Al ustedes Estar tomando Esta agua Es imposible Que se enfermen Esto es un Súper alimento Para el sistema inmune Además de ser Un súper quemagrasa Y de que Las va a bajar De peso Que las va A desinflamar Ustedes van a notar Que su salud Desde el primer día Que lo toman Se van a empezar A sentir con más energía Se van a empezar A sentir mucho mejor Ahorita pues Obviamente En las temporadas De invierno Yo se las recomiendo Que la tomen Pero así Religiosamente Día y noche Y sobre todo Que le agreguen El vinagre Quien no lo encuentre Este lo encuentran En Amazon O en las tiendas Naturistas O los supermercados Ya la mayoría Ya lo tiene De preferencia Que sea orgánico O que sea With the mother Como este Que son los más puros Y los que menos daño hacen Y pues como les dije Ahorita también Pueden agregar Pimienta de cayenne Y cúrcuma A esta preparación Para hacerla mucho mejor Quien agregue Todos estos ingredientes Extra Por supuesto Que la van a hacer Tres veces O cuatro Más fuerte De lo que ella es Por sí sola La cantidad De esta bebida No se las voy a dar En litros ¿Por qué? Porque cada quien Va a encontrar Un termo diferente Una jarra diferente O un recipiente Donde lo van a traer Que no corresponde Al mismo Que tengo yo En el video Entonces ustedes Asegúrense Nada más De que lo mínimo Que tomen al día De esta preparación Sea medio litro O quien se pueda Tomar el litro Perfecto Lo puedes tomar Desde que te levantas En ayunas Que es lo más recomendable En el transcurso De la mañana Luego en la mediodía Por la tarde Y antes De dormir Lo puedes tomar Frío En verano Se toma frío Y hace Muy buen efecto Pero en invierno O en temporadas Ya más frescas Si lo puedes tomar Como un té Tibio A temperatura ambiente O calientito La vas a hacer Todavía mucho mejor Porque entra A temperatura del cuerpo El cuerpo La asimila Luego luego Y empieza a quemar La grasa como loca A derretir A limpiar Depósitos de grasa Trae efecto termogénico Con la canela Con la pimienta de cayenne Con el vinagre Entonces Y por sí solo Obviamente con el jengibre Que tiene función termogénica También Pues imagínate Todo lo que te vas a tomar En esa botella Y además de que tomes Esta bebida Yo te recomiendo Que tomes Un litro de agua O dos Al día De agua natural Porque esto Te va a desprender Todo Te va a ayudar Con tu digestión Vas a empezar A ver tu pipí Posiblemente Muy Con un aspecto Muy 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 aceitoso De donde se está Disolviendo toda la grasa Se van a limpiar Todos tus órganos Las que tienen por ahí Algún problema De acumulación de grasa En los Alrededor de los órganos Llámese en la vesícula O en cualquier Órgano del cuerpo Esto te va a ayudar A limpiar Las que tienen Algún tipo de cirrosis También O que tienen algún familiar Les pueden dar Esta preparación Para ayudarlos A limpiar El riñones Hígados Vesícula Intestino Todo 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 Va a limpiar Es como Ponerle un maestro Limpio Al cuerpo Va a entrar El cuerpo En friega A limpiar Lo que tenga que limpiar Ahora ¿Por cuánto tiempo Lo puedo tomar? Por el tiempo Por el tiempo que tú necesites O el tiempo Que tú quieras Que tú tengas una meta Que tú digas Yo quiero bajar 8 kilos Y apenas voy en 6 En 5 Tú la vas a parar En donde tú creas Que ya es suficiente O la vas a extender Hasta que tú sientas Que todavía te falta Por bajar de peso Es una bebida Que incluso para las personas Que tienen obesidad Cierto grado de obesidad O obesidad mórbida 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 Lo pueden consumir Esto les va a ayudar Muchisísimo Obviamente Que en estos casos Yo les recomiendo Que también Busquen a alguien Que les haga un plan alimenticio O de perdido Balancear un poco más Su alimentación ¿Qué quiere decir? Pues comer un poco más saludable Para que le ayuden A la receta A que funcione Mucho más rápido Hagan o no Hagan dieta Con esta receta Se van a bajar de peso Y se van a bajar de peso Bastante Pero Pues con esto Con estos ingredientes Que ya les Ya le pusimos Yo me aseguro De que su sistema inmune Va a estar súper fuerte Va a estar intacto Y que aunque ustedes Estén perdiendo peso No se me van a descompensar O no se van a sentir mal Tengo pacientes Lo voy a decir aquí Como un tip Y para quien les sirva Tengo pacientes Que cuando hacen esta dieta Tratan de consumir Muy poca caloría En su dieta O sea Hacen una dieta De puro vegetal O de puras verduras Y se la pasan Consumiendo Esta agua O esta Preparación De limón Yo la verdad Que no me gusta Que hagan eso Porque muchas personas No están O su cuerpo No está listo Para una detox De este tamaño O de esta manera Y a los pocos días Empiezan a sentir mal Pero lo pueden hacer Esto lo digo Para aquellas personas Que si están acostumbradas O que dicen Yo si aguanto Tomar todo el día Esta agua Y comer Hacer una dieta Baja en calorías Con pura verdura Nada de proteína O sea Pura verdura Literal Ensaladas O verduras al vapor O verduritas asadas Y es lo que se la pasan Comiendo Pura verdura Y esta Preparación de limón Eso lo dejo A consideración De cada quien Cada quien Conoce su cuerpo Y cada quien Sabe que va a tolerar Y no Lo tengo que decir Por aquellas Que lo quieran hacer Que luego no vengan Y digan Ay es que lo hice así Me dolió la cabeza Si Si tu cuerpo No está acostumbrado O jamás has hecho dietas Y te la quieres aventar Por supuesto Que te va a doler la cabeza Te vas a marear Te vas a sentir mal Porque quitarle De golpe Al cuerpo Una alimentación A la que tú estás acostumbrada Que no es una buena alimentación Y que a lo mejor Comes Gran cantidad de grasa Comes azúcares Comes Pues mucho mugrero Y luego de repente Se lo quitas Pues obviamente Que te vas a sentir mal Pero hay personas Que lo aguantan Y me dicen Yo me aguanto Con tal de limpiarme Y con tal De bajar de peso Más rápido Si lo vas a hacer así Yo también les recomiendo Que agreguen un poco De miel de abeja La miel de abeja Va a ayudar un poco A que tu cuerpo Reciba el azúcar Y La miel de abeja Natural Aquí La que yo tengo Es 100% pura La Miel de abeja El cuerpo La asimila Mucho mejor Que si te comes El azúcar De la miel El cuerpo La asimila mejor O la procesa mejor Tu páncreas Tu páncreas Entiende que es algo natural Y los beneficios Que tiene además La miel También te ayuda Ya que es un Súper antibacteriano Y ahorita En esta temporada Lo puedes estar tomando Como antibiótico natural Aunque no estés enfermo Tu cuerpo Lo estás preparando Y protegiendo De cualquier virus Y bacteria Así que le pueden agregar Un poquito de miel Esto no es nada más Para endulzar No puede llevar stevia No puede llevar Absolutamente nada dulce Más que miel En caso de que así Lo quieran hacer Y si no Pues se lo toman Así pelón Con el sabor que tiene Las que están lactando No lo pueden hacer Porque obviamente Le van a pasar Todo al bebé El sabor A través de la leche Y darle jengibre Y Ajo Más Lo ácido de limón Obviamente que el bebé Incluso puede llegar A vomitar Por favor No lo tomen Pero Si ustedes están aferradas A que como quiera Lo quieran tomar Pues que sepan Que es lo que puede pasar Por todas aquellas Que nunca hacen caso Y que como quiera La quieren preparar Las que tienen algún problema De salud Por favor Chequenlo primero Con su médico Y díganle Los ingredientes Que lleva No se le quita Absolutamente nada Ningún ingrediente Se sustituye por otro Hay que hacerla tal cual Con los ingredientes Que les di En las cantidades Que les di Si usted Es una persona O tú eres una persona Que estás acostumbrada A comer ajo Y jengibre Y tú dices Es que yo le quiero poner Más ajo Y más jengibre Lo tienes libre Y lo puedes hacer Le puedes poner Mayor cantidad De jengibre Y le puedes poner Dos o hasta Tres dientes de ajo Sin ningún problema Eso sí lo puedes agregar En mayor cantidad Y pues bueno Chamaconas Esto es todo Hay que tomarla Como les digo Por el tiempo Que ustedes quieran Se toma todo el día Desde la mañana En ayunas Hay que empezar a tomar esto Como si fuera agua de uso A lo largo del día Tomen agua natural también Las que hacen ejercicio Lo van a hacer Van a ver unos resultados Espectaculares Porque esto Les va a desprender La grasa De todos los lugares Donde está más pegada O les cuesta más trabajo Bajar Las que tienen gorditos Acá en la espalda En los brazos En la chaparrera Acá atrás El muffin Esto se los va A desaparecer Por completo Y esta preparación La pueden estar haciendo Durante todo el año En verano La pueden tomar fría Con hielitos Y en invierno La pueden tomar Como un té Tibia O calientita Espero que les guste La receta Me cuentan Cómo les fue Me cuentan Qué resultados tuvieron Y pues espero Que les guste Y sobre todo Que les dé Muchísimos resultados Súper buenos Y que venga Luego a presumirme Ustedes Que les quedó El cuerpazo Súper Súper Perrísimo Y que se ven Más chulas De lo que ya están A cuidarse mucho Y me cuentan Cómo les fue